Bienvenidos a un nuevo video. La idea del video de hoy es salir a la calle ahorita que es de noche a tomar algunas fotografías un poquito más artísticas, un poquito más callejeras, un poquito más con luces neón y eso. Pero para esto pues vinimos aquí a una avenida muy conocida en la ciudad de Tijuana que es la avenida Revolución y vamos a estar en algunos cafés que es donde normalmente tienen ese tipo de decoración. Y pues nada, vamos a ver cuántas fotitos podemos sacar para Instagram y el proceso de a ver si les gusta. Nos vemos ahorita. Bye. Bueno, para el video del día de hoy me acompaña Daphne. Créanme que, bueno, Daphne es mi esposa, pero créanme que en lugar de que sea más fácil, es mucho más difícil tomar las fotos. Es más complicado. Es más complicado tomar las fotos con ella porque como que a veces espero más y ella pues a su vez también como que le da un poco de pena, ¿no? Aunque debería ser al revés por la confianza que se supone que nos tenemos. No, no es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo. Dices que no es lo mismo. Ahorita vamos a otro café y lo que vayamos viendo en la calle o lo que vayamos viendo algún lugarcito donde sacar algún retrato pues es lo que vamos a hacer. El chiste es que sean fotos como para Instagram. ¿Qué tan difícil se te ha hecho la modelada? Muy difícil. ¿Por qué? Me intimida la cámara. ¿Eh? Me pone nerviosa. No, que pues, hombre. ¿Eh? Que están muy calmadas las calles, están miedo, no hay movimiento. El viernes va a haber más movimiento. Yo creo que el viernes podemos venir a... Hoy lo quiero hacer otro video y dice que porque el viernes hay más movimiento. Hay más lugares. Hay más cosas abiertas. No, pero ahí como ven a Daphne, ya nomás se pone acá en modo modelo según y posa así. Le digo, pongo cara como de sangrona y de mala. Y le sale pe... Ahora sí me salió. Le salió perfecto. Le dije, pongo cara como que eres bien sangrona, le dije. No, hombre, le salió a la perfección. No le batalló nada. Vamos a atacar, vamos a ver. ¿Le vamos para allá? Para allá va más solo. O para allá. Bueno, pues ya hemos optado por terminar este video. Ya es la tercera vez que grabo el final porque salimos bien desembocados. La verdad es un poco complicado porque debes de tener como que tus ideas ya bien montadas de lo que quieres. Porque así nada más como que salir a la calle y encontrar un spot que te guste y que puedas tomar la foto así bien perrona desde el inicio. Está un poco difícil, nos falta práctica y experiencia. Pero la idea pues es encontrar el spot que les guste, disparar y pues esperando que salga la foto que quieras. Es nuestro primer video así. No tenemos mucha experiencia como que tomando ese tipo de fotografía. Pero si les gustó el video no olviden darle like, compartir para una segunda parte. Esperemos les haya gustado las fotos y pues nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina